Bueno, vamos a ver el panorama informativo. Ciudadanos, con lo que amanecimos hoy, además de España, que estamos en los principales titulares, es justamente con el informe presentado el día de hoy por el Naciones Unidas, por el grupo que lleva la investigación. Y vamos a escuchar el primer sonido, que creo que es crucial, porque justamente el miembro de la misión de determinación de Naciones Unidas dijo que lo que está ocurriendo en Venezuela es algo sin precedentes en cuanto a la ejecución de delitos de la humanidad contra los derechos humanos de la mayoría de los presos que están hasta ahora registrados. Vamos a escuchar el sonido exactamente que fue lo que dijo en su declaración. This we have presented revealed the extent of violations committed. We cannot ignore that these violations represent a clear and deliberate line of conduct by the authorities of politically motivated persecution. We have come to the conclusion that many of these violations constitute crimes against humanity. In previous reports, we had already documented how the government of Venezuela used systematic repression to remain in power. Today, in this report, we confirm that this repression has reached an unprecedented level. President Maduro himself announced on 6th of August exactly 2,229 arrests since 29 July. This was the result of the so-called Operación Tuntún, which was announced in a mix of a mocking and threatening tone. Following this presidential order, without any attachment to legality or respect for the rule of law, we documented more than 40 cases in which the security forces entered private homes without warrants, just using social media videos as the only evidence to arrest people who they thought had participated in protests or who had expressed criticism in social media. In several cases, the houses in popular neighborhoods of people who participated in protests or expressed criticism were even marked with an X. As Patricia mentioned, before we have documented that in several cases, the detained people were subject to acts of torture and ill-treatment, as well as sexual violence. President Maduro even suggested that all people should be sent to labor camps to be re-educated. According to our investigations, all these arrests involved and were followed by serious violations of due process, reaching unprecedented levels in the country. The criminal proceedings initiated against detainees systematically failed to comply with the minimum guarantees of due process. The attorney general announced before the people were arrested that they would be charged with crimes as serious as terrorism and incitement to hatred, even against children with disabilities, as Marta mentioned. We have ratified... Mira, déjame explicar. Ustedes vieron estos señores hablando y ustedes vieron que aparentemente no hay nadie. Estas son comisiones permanentes que se van reuniendo y tienen informes de prensa. ¿Qué pasa? Normalmente, cuando son las asambleas generales, etcétera... Que viene pronto. Que viene pronto. Todos los periodistas se reúnen ahí, más los invitados. Aquí simplemente tiene un reporte, pero lo agarran... Tiene actualización. Exactamente. Lo agarran todas las agencias informativas y... Bueno, y se convirtió en la noticia porque además a la hora de Venezuela y la hora de Miami eran las 3 de la mañana en Venezuela cuando esto estaba saliendo completamente en vivo y cuando abrimos los ojos esta mañana esta era la principal noticia en la mayoría de los medios del mundo. ¿Por qué las 3 de la mañana? Porque no era en Nueva York. Era en Ginebra. Era en Ginebra. Correcto. Donde trabajan las diferentes comisiones. Ciudadanos, pero lo más importante de esto y tomó un tuit de la cuenta de Luis Carlos que hace un resumen importante de lo que dijo este miembro de la Misión de Determinación y vamos a leerlo. ¿Qué dice el resumen del informe 2024 de la Misión de Determinación de Hechos sobre la tortura en Venezuela? Algunos métodos de tortura documentados golpes con puños y planchas de madera o bates envueltos en espuma descargas eléctricos incluyendo en los genitales asfixias con bolsas de plástico inmersión en agua fría privación de sueño con iluminación constante y música a alto volumen estos métodos coinciden con prácticas documentadas anteriormente y usadas por la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia de Venezuela los casos investigados John Álvarez estudiante y líder juvenil detenido el 30 de agosto de 2023 fue torturado físicamente y sexualmente en una comisaría de Caracas recibió descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo sufriendo secuelas físicas la tortura se utilizó para obligarlo a incriminar a diversos líderes sindicales políticos y periodistas en otros casos la misión investigó siete casos más en los que se acreditaron actos de tortura y tratos crueles también recibió alegaciones adicionales que no pudieron investigarse en detalle por temor a represalias de las víctimas o sus familiares en nueve casos las autoridades ejercieron coerción e intimidación sobre los detenidos incluyendo amenazas contra sus familiares para que grabaran videos autoincriminatorios o incriminando a terceros estas prácticas sin la presencia de un abogado defensor que corresponden a una violación grave al derecho y la no incriminación y pueden constituir actos de tortura más abajo más abajo dice las condiciones en las prisiones como la reclusión prolongada eso está reseñado en el informe en celdas pequeñas y condiciones insalubres pueden constituir actos de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes los ejemplos incluyen la prisión de máxima seguridad del rodeo y la prisión Yare 3 donde los reclusos enfrentan aislamiento falta de acceso a alimentos y aguas adecuadas y restricciones arbitrarias de visita la tortura tiene un impacto de largo alcance en las víctimas y sus allegados las víctimas identificadas no han recibido reparación del Estado y continúan necesitando atención especial para superar las secuelas físicas ¿Cuáles fueron las recomendaciones de este informe ciudadano? Investigar las alegaciones de tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes revisar los casos documentados por la misión para garantizar que los sobrevivientes tengan acceso a una reparación integral Lo más grave de eso es la cifra de presos que ellos tienen registrado y justo hicieron referencia a la declaración de Maduro del 9 de julio que decía que tenían ya 2.229 personas detenidas por ser o pensar distinto a lo que dice el régimen Confesión de parte relevo de prueba él da el punto de partida Quiero advertirle que la responsabilidad es personal no vale a mí me dijeron a mí me ordenaron me llevar no Lo dijo Pastrana en su entrevista ¿se acuerda? además que esto es porque la gente dirá bueno ya lo han dicho en muchas oportunidades sí pero esto es una gotita más para el expediente y la denuncia que está en la Corte Penal Internacional la justicia la justicia va a llegar tarda pero llega así es gracias Chécaro El programa fue presentado por I Love Coral Gables EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti de la Corte Penal de la Corte Penal de la Corte Penal y la Corte Penal y la Corte Penal